tenemos la aplicación por aquí tendré que ponerlo por aquí aquí si lo veis ahora sí este es el logo vale bonito logo la verdad es muy simple pero me parece muy bonito lo tengo que hacer cuadrarlo bien para que se vea todo bien el sonido claro si sois un normal para si se escucha no bueno el movimiento fluido es ese es ese de ahí bueno claro me metí aquí para ver si funcionaba y tal y chavales me decía que me tiene que meter cogía el bate y tal y cual no aquí tenemos un gato tocar nada juegazo del año escuchamos una cosa dijo una vez host freak vale de que si hay un juego que te deja tocar un animal es que va a ser un buen juego vamos a portar tu primera visión que son muchos que emocionante ya estoy viendo un pequeño fallo ese tú tendría que estar en mayúsculas también verdad que luna la l de luna de castra mayúscula pregunta que nadie tiene ningún nombre en mayúscula así que vamos a dejarlo yo me llamo tú vale no soy de él no soy tú caza monstruos curar correr correr vale tiene un pequeño culto aquí como cositas te pegó unos cuartos pequeñitos los zapatos por lo que corren vale y esto es pegar directamente no vale o que me salen más a mí este tipo de juegos sinceramente me encantan vale me encantan yo sí mucho de jugar al diablo me parece increíble el mapa se ve aquí hostia que se puede poner en grande y cuando te mueves y que se pone se queda durante un rato y después se va me gusta tío así no sale todo el rato y lo puedes estar viendo como estoy viendo hay gente como que está en online bueno es que no yo creo que este tío no online directamente será cosa del juego no pero creo que se podrá jugar en online y esto es un bicho gordo va a pillar la del pulpo la del atún la del no sé va a pillar todo todo lo que pueda pillar lo pilla oye escuchadme los movimientos son muy fluidos es verdad que es un darle al botón vale hacerle lo puedo dejar pulsado y todo el rato vale no pasa ni nada pero sin más después se podrían hacer combo combo supongo un sistema y para volver a tu para el tratamiento vale no quiero utilizarlo ahora que voy a encontrar la chavala y fallo que vea fallo que voy a decir obviamente vamos a volver soy literalmente viví viví con un bate más grande manda un montón de materiales hay 18 mil de daño curación 230 globo de agua ok vale juego artificial inteligente usados para lanzar fuego artificiales que persigan enemigos TID GAINED ITEMS SCREEN DONE está justo detrás de la cámara no lo veis pero has conseguido tu primer plano de equipo por el primer lo tienes que usar ese impresora de ahí espero que estés preso la atención pues claro que sí o sea hay cosas que estáis viendo por ejemplo TID GAINED PRINTED obviamente eso es el título y después lo cambiarán o sea es el título que sale dentro de un juego en el comando no dentro de los archivos del juego no te lo cambiarán a mejor a yo qué sé en español sería GAR sería como accesorio no accesorio subido de nivel subiendo no sé algo así no equipa tezco artificial inteligente en el armario vale tenemos como 70 botones no vale por lo que estoy viendo tenemos siete botones o sea ocho botones tío lo que hay activos tengan oleadas muy poderosas pero tiene un tiempo de recarga antes de poder usarlo de nuevo cuidado con esos fuegos artificiales no prometo nada los otros jefes son más fáciles de alertar si trabajan junto con otros cazadores yo soy un lobo solitario trabajo solo ese está pillado voy a por otro nombre a veces automáticamente no puedo no puedo apuntar no me deja apuntar pues que desgraciado que soy quería quería dispararle grande lo que más me recuerda a un diablo tío el movimiento es fluido no está difícil es verdad que este móvil resbala un poquito más de lo que de lo que estoy acostumbrado no como el otro móvil pero pero bien tío es un juego que me puede entretener tío hostia así que su daño vale 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 ahí tenía que haber utilizado el dash ese que está para eso está el dash vaya si me está me está curtiéndolo más y ahora la los efectos estamos guapos para el caso de monstruo el equipo de cloro nuevo ok no sé la música tal vez a lo mejor la cambiaría la música no vaya me han encerrado esto es una encerrada chavales vamos a ver cómo van a financiar el juego este buena pregunta supongo que el equipo ya tendría ya lo tenía pensado o hay una empresa externa o sea no tiene no tiene pinta de que sea solo de supercell la verdad no es el estilo de supercell pero bueno ok con este empecé cuando este empecé tiene que estar guapo emulador y palante hombre podría ser descarga enlatada el lanza una descarga de un enemigo aleatorio cada tres segundos flinja daño y aturde burra ha conseguido tu primer plano de un gadget pasivo los gadgets pasivos te dan habilidades pasivas que era lógico cuando te las equipas están activos todo el rato vamos a imprimir la descarga enlatada para probarlo a impresora vale imprimos al que tal equipo vale pues parece que no tiene ningún antecedente por el momento y no se te da nada más el batear el batear y enviar nuestro contrato estándar de cazar ahora mismo lo de tener un nombre genial es obligatorio obviamente cazado de moco contrato responsabilidad de cazados cazar monstruos sea amable con otros cazadores que pereza tío sea amable con otros no hacer caca en la hierba buen dato la verdad decirle a sus amigos que se unan al firmar confirmo que yo como cazador de moco he leído estoy de acuerdo y acepto las colecciones de su vídeo de este contrato de cazador escribe aquí un nombre genial obviamente del mollo ya no puedo hacer caca en la hierba pero soy un cazador de monstruos chavales que buen nombre del mollo vamos a mejorar esto aquí puse el portal para ir a la cima del cañón que es largo dios juegos de cacería este es el último nivel está muy bien que el juego tenga algo es decir que no me metan cinco mundos y después digan bueno hasta luego muchas gracias no coño meteme algo potente hay cofre hay cofre nada mejor quebrado ya plan un equipo nuevo disponible en este mundo gadget activo armas nuevas ostias esto moral la verdad que yo lo he dicho muchas veces si el juego no me gusta no voy a jugar más pero a mí me está pareciendo guay ahora bien esperemos a ver si si después me cansa o no vale te salvo te salvo uy mío bueno misión conseguida ojo lo del mapa tío me parece este mapa es gigantesco el mapa es gigantesco me parece la hostia banner drop que ha sido eso porque me ha dado un banner drop ha pasado experiencia oh cofresito cuando te desbloquean la opción de amigo me agrega por supuestísimo ahora puedes mejorar este equipo mago informal apariencia 2 ahora que la impresora puede mejorar el equipo que ya tenga los monstruos dejan caer recursos cuando se las caza imprime y mejora tu equipo con estos recursos el equipo mejorado es más poderoso a ver que mejoramos a ver yo el bate no supongo vale no me pone el daño por segundo pinta feo el tema de baby wing espero que no sea pinta un poquito así y si yo tampoco creo que lo sea yo voy el 3 ahhh que bueno el gato se tumba que maravilla tío conjunto hostia soy calvo me cago en todo tío mi futuro me espera a que me puedo poner cualquier peinada hostia soy edgar ya estoy complicado los pelos eh no hay ninguno que me represente tío soy un chaval con problemita eh este se llama Frank Yuri Eli este se llama Ben tanque informal destrucción informal van a meter aquí un Frank de Brawl Star que flipa eh esta guapo es en verdad eh pasa que el color no me gusta tío lleva falditas osea no no me representa pues esta guapo tío fijaos la tontería me gusta este palo eh a ver el conjunto inicial con la chaqueta esta mola de hecho más o menos como si como si fuese yo ahora eh déjala así el común no hay muchos cambios pero oye no me quitan mucha vida ahora mismo proteja el recorrector el recorrector es ese no? pero a ver si se va el recorrector solo o cojones bueno si se lo esta atancando a el no tengo que proteger a nadie se esta atancando a el mismo oye toda la peña que se esta un fondo maldito a mi no pego ningún lagazo todavía eh también lo digo vale el cofre es un para todo esto es una cosa que a mi no me gustaría si fuese el mapa más grande vale pero en los cofres si se lo encuentra uno se lo ha encontrado uno tío y fin y no hay más pero eso es ya cosa mía que es como estamos jugando todos si hay 700 millones de cofres para 700 millones de personas pues no tiene sentido y misión conseguida ahora es facilito no? estamos ahora mismo en plan con la con el tema de como el todo no? el mapa es enorme pero la verdad que esta bastante un mapa bastante grande casa en caza nivel 3 vale? caja explosiva usa la para generar una explosiva de 360 grados inflige daño empujos de torta enemigos que no sean jefe vale lanza esferas de energía saltaína a medio alcance las esferas que hayan rebotado infligen mitad de daño ha conseguido experiencia por completar la misera de caza también recibió experiencia por mejorar el equipo consigue experiencia paso de nivel devolver más mapas y mejora ya escurirá el resto ay oye mani se va a pasar un rato por aquí pequeño mani tal cual ah mira se me ha colado la casa hola i'm mani the tech brains from moco welcome ha dicho hola de primera verdad? se vale voy a dejarlo por aquí pero espectacular eh de verdad ha sido joyisima muy 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 bueno y